Muy buenas tardes amigos del Evidente, estamos transmitiendo una vez más con nuestro canal local de Madrid, CreaciónTV.com nos presenta, Academia Superior de Medicina Tradicional China, Acupuntura Bioenergética y Mocibustión para la Medicina Natural, siguiendo con el programa de Medicina Tradicional China, hoy es martes 17 del mes 6, 2014, Año del Caballo, que no se le olviden que estamos todavía en el Año del Caballo, bien, siguiendo con el programa hoy es martes, hemos recibido 744 mensajes, gracias a ustedes que hacen posible de que este programa se siga transmitiendo todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, bien, dentro de los 744 mensajes, vamos a darle salida a alguno de ellos, como ustedes comprenderán que el programa en televisión, el espacio es muy poco, una hora para tantos mensajes que hemos recibido, pero ustedes nos disculpan, es que no tenemos los recursos económicos suficientes para durar 5 horas de programa, pero eso lo veremos más hacia adelante, mientras tanto estamos ahora mismo de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, dice muy buenas maestro Severino, enhorabuena, nosotros vemos tu programa todos los días, de lunes a viernes, y me gustaría preguntarle, si ustedes tienen punto para hipertensión arterial, arterial, si tiene algún punto, por favor, a través de ese medio, infórmenos de una forma sencilla para que nosotros podamos entenderlo, eso dice él, bueno pues, nosotros te vamos a recomendar unos puntos muy especiales, te vamos a recomendar el sin cuchí, sin cuchí, es el punto PN151, que está aquí, es de la comisura, este es el cuchí, pero el sin está a media distancia, por encima, por encima del cuchí, que es este, está claro, para la persona que tiene hipertensión arterial, seguimos, otro mensaje, dice maestro Severino, ¿puedo explicar nuevamente la técnica de masaje de los huevos? sí, ¿por qué no?, lo podemos explicar de nuevo, estamos aquí para complacerle a todos vosotros, nos vamos a imaginar que yo tengo 5 o 6 huevos ancochándolos, poniéndolos bien fuertes, bien duros, entonces ustedes entran en mi canal, acupuntura.severino, y verán el masaje de huevos, los huevos tienen que estar duros, bien hervidos, pero que no estén rotos, porque cuando tú le haces así, dando masaje al paciente, puede hacerle daño a la piel, el huevo tiene que estar duro, pero sin rotos, sin grietas, bien, son 6 huevos, ta, 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 como si fuera barajando domino, ustedes ese huevo de gallina, porque si ustedes compran huevos de albertura, son muy grandes, y se les puede caer y romperse, ¿vale?, seguimos con el programa, dice maestro Severino, enhorabuena por tu programa, puede explicarme, somos de Costa Rica, me puede explicar, sobre las técnicas que usted dio anteriormente, sobre de aguja larga, si tú entras en mi canal, en mi canal nosotros lo estamos explicando, pero te lo vamos a explicar, como una explicación paralela a la anterior, para tonificar con aguja, una de las técnicas más sencillas que yo enseño, para que ustedes se queden con ella, es seguir, seguir la corriente energética, de ese meridiano que usted va a tratar, por ejemplo, por ejemplo, el vaso comienza aquí abajo, ¿no?, y sube hacia arriba, ¿no?, entonces, si usted pone la aguja siguiendo la corriente energética, de abajo para arriba, ¿ve?, porque el meridiano va de abajo para arriba, mientras el estómago que el meridiano acoplado es de arriba para abajo, mientras el vaso es de abajo para arriba, comienza en el dedo gordo, de los dedos, ¿vale?, va hacia arriba, si usted coloca la aguja siguiendo la corriente energética, se llama tonificación, si la pone contraria, se llama diversión, ¿vale?, vale, bien, la Academia de Medicina Tradicional China, les informa que los cursos ya están abiertos, el curso dura 5 años, porque estamos dando un curso profesional, para aquellas personas que quieren ser profesionales, no a aquellos que son pinchapuntura, pinchapuntura es aquel profesor que a través de los libros enseña lo que todos los libros tienen lo mismo, de que todos los libros tienen lo mismo, entonces, nosotros llamamos pinchapuntura, porque dan muchas horas de teoría, nosotros nos diferenciamos de los demás, porque damos un 40% de práctica, y un 60% de teoría, la teoría es para que ustedes la estudien en su casa, en la Academia ustedes vienen con la clase montada, y que hacemos nosotros?, le informamos que tienen que traer paciente, para hacer diagnóstico y tratamiento, bien, señores, vamos a hacer una pequeña pausa, y en 3 minutos regresamos, no cambien de canal, que hemos venido para estar con ustedes, muchas gracias, hasta ahora, chao. Gracias. Gracias.